La mangosta es un mamífero ágil y valiente que habita en diversas regiones del mundo. Su resistencia al veneno de las serpientes es tan impresionante que incluso puede cazar y devorar serpientes venenosas sin sufrir las consecuencias mortales que enfrentarían otros animales. ¿Cuál es su secreto? A lo largo de millones de años, las mangostas han desarrollado una serie de características físicas y fisiológicas que las hacen resistentes al veneno. Su piel es más gruesa y resistente, proporcionando una barrera física adicional contra las mordeduras. Además, tienen una estructura craneal única que les permite esquivar rápidamente los ataques de las serpientes. Pero la verdadera clave de su inmunidad radica en su sistema inmunológico altamente especializado. Las mangostas poseen enzimas específicas en su sangre que son capaces de neutralizar ciertos componentes tóxicos del veneno de las serpientes. Estas enzimas actúan rápidamente, descomponiendo y desactivando las toxinas antes de que puedan causar daño en el organismo de la mangosta.